¡Hey! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a pintar cerapea, pero no es cualquier figura, es este hermosísimo arrecón. Tal vez no puedan ver mucho los detalles, pero realmente está muy bonito y ahorita que estoy viendo los detalles digo, ¡Oh my God! Va a ser un desafío poderlo pintar. ¿Por qué estoy escogiendo esta figura? Ahorita del 4 de febrero al 21 de febrero se celebra el carnaval de Venecia. Ese carnaval es... o sea, bueno, yo nunca he ido, pero he visto los videos y fotos y todo y es así de... ¡Oh my God! O sea, es piquísimo, en verdad, o sea... ¡Wow! Para que me entiendan, les voy a poner unas fotos rápido y entiendan lo hermoso que es. Ok, después de ver todo este material básicamente visual del carnaval, me entenderán de lo padre que se ve. O sea, vestidos de estilo victoriano, o sea, es del estilo del siglo XVII veneciano, lleno de máscaras, plumas, colores... No, o sea, moriría por ir a este carnaval, la verdad, o sea, además el contraste con Venecia que es así como todo piedra y después que llegue esto lleno de color, toda la música, la gente disfrazada, antifaces, arlequines, o sea, no, súper padrísimo, ¿no? Entonces, dije, tal vez no pueda ir, pero puedo traer un pedacito del carnaval aquí. Entonces, quiero pintar mi herlequin de esa forma, ¿no? Viendo todo, creo que lo voy a hacer en colores metálicos porque, pues básicamente las telas que usan mucho son satines y el satín brilla. Entonces, creo que quedaría bastante bien colores metálicos también dorados, o sea, sí, creo que se va eso, la verdad. Este, todavía no estoy segura de qué color voy a pintar las esferas, porque, pues me voy a enfocar primero en el arlequin. Una vez que quede el arlequin, voy a pintar las esferas de un color que contraste, coquetón, y que se vea, o sea, que brillen todos los colores de cañón, ¿no? Y pues, qué bonito está así. Hay otros arlequines, pero estaban lastimadas las piezas, sí. Creo que ya con una es más que suficiente, porque de por sí esto va a ser bastante complicado. ¿Para qué me complico más? Y, pues, bueno, festejando y celebrando esta temporada de carnaval, haremos esto. Me voy a ir a cambiar, voy a traer todas mis pinturas, pincelitos, ya saben, todo el show, y voy a ponerme a pintar esta linda escultura. Mientras me pongo a ver películas, no sé, alguna película, hablar con el carnaval, no sé, o mejor tipo videos de YouTube del carnaval para poderme inspirar más y que pueda escoger los colores idóneos para esta linda pieza. Y, pues, bueno, nos veremos en un momento. Acomodando materiales Y, pues, bueno, nos vemos en un momento. ¡Suscríbete al canal! Acomodando materiales Y, pues, bueno, nos vemos en un momento. ¡Suscríbete al canal! 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 la escultura de Arlequin y me encanta cómo se ve. Les voy a platicar un poco del proceso. Lo primero que hice fue agarrar la pieza de cerámica y mojarla completamente. Se supone que con eso preparas la cerámica. Realmente, es que siempre se me gusta. No sé para qué sirve, pero dicen que es bueno mojarla toda. O sea, como que la cerámica como que amarra, no sé, o sea, se fija más, no sé para qué les miento. O sea, les juro que se los voy a mostrar a la siguiente pieza de cerámica que hago. Y bueno, después de eso, pinté todo con una base del color metálico que iba a ser el final. ¿Por qué? Ya que los colores metálicos nacarados y algunos de orillitos no tienen el suficiente pigmento, entonces necesitaban una base. Si no, se veía toda traslúcida y realmente mal pintada, ¿no? Pero bueno, así es como se ve. Ustedes ya la vieron de cerquita con todos los detalles. En lo personal quería agregarle como más elementos como puntillismo o algo así, pero revisando de nuevo todas las imágenes del carnaval y de los arlequines, trajes, todo eso, realmente usan colores lisos, entonces no tienen como bastantes elementos así como puntillismo, cositas, ¿no? Lo que sí tienen son plumas o lanes, pero tristemente la pieza no permite poner ese tipo de cosas. Y pues así es como queda. La máscara igual está en color nacarado blanco. Le hice unos pequeños garigoles y los labios rojos. Algo que sí noté es que la mayoría de las máscaras tenían los labios muy contrastantes, sobre todo eran color rojo, entonces dije, ese momento. Y bueno, así quedó. Aquí está la firmita. Y está lista para irse. El carnaval de Venecia. Y ese. La verdad, me gustó. Tardé más de lo esperado. Se suponía que este video debía de salir la semana pasada. Claramente no está sucediendo. Porque resultó ser más difícil de lo esperado. Además de que tengo que pintar con el bebecito. Llorando. Es un poco difícil. No puedo tener las pinturas aquí y el chiquitín jugando. Por eso ahorita está fuera de el aire. Fuera de aire. Bueno, entendí. Y pues bueno, espero les haya gustado cómo se llegó a este resultado. con esta cerámica. Ustedes pueden hacer lo mismo. Encontrar alguna cerámica bonita. Hacer máscaras para un carnaval tipo veneciano. Se vería muy bonito. Y pues bueno. Eso sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el videito. Nos veremos pronto. Bye. ¡Ey! Suscríbete a mi canal y sígueme en mis redes sociales. ¡Suscríbete a mi canal!